Bueno, estamos aquí celebrando el Día de Andalucía y queremos presentar a Felipe Montañé, que es una persona de mucho tiempo socialista y quiere hacer un saludo muy especial. Hombre, le quiero hacer un saludo a mi amigo Pepe Bernal por el día tan grande y por ser uno de los mejores alcaldes que hay en Andalucía. Pepe, un abrazo. Tú sabes que te quiero un montón. Venga, lo hace muy bien. Hasta luego, Pepe. Un abrazo, Pepe, y un saludo porque eres el mejor alcaldes de verdad que hemos tenido en Marbella. Y para todos los marbellíes, quiero dedicarle el mejor Día de Andalucía de nuestra historia. Igualmente a mi amigo Pepe Pernilla. Pepe, ya sabes que nos conocemos hace 40 años, por lo menos somos del mismo. Hasta luego, Pepe. Te quiero mucho. Feliz Día de Andalucía a todos los andaluces de verdad de corazón.